¿Qué es la Facultad de Microbiología? Yo ingresé a la Universidad de Costa Rica en el año de 1972 y en la Facultad de Microbiología directamente me involucré en los cursos de la Facultad en el año de 1974. En ese entonces, como ahora, era y es muy usual que los estudiantes de microbiología, además de llevar cursos, trabajen en algún laboratorio, ya sea diagnóstico o de investigación. En el año 1975 tuve la suerte de recibir el curso de Inmunología, cuyo profesor era el doctor Roger Bolaños, un gran científico nacional y director y fundador del Instituto Clodomiro Picado. En el instituto en esa época trabajaban otros compañeros de la Facultad, como Edgardo Moreno, Olga Arroyo y otros compañeros. Y a través de ellos me puse en contacto con el doctor Bolaños y le planteé la posibilidad de que me aceptara como estudiante en el instituto para desarrollar proyectos de investigación. A inicios del siglo XX, Costa Rica vio crecer al científico nacional más brillante, Clodomiro Picado Tuay. Se destacó por crear sueros antiofídicos, pero también investigó y trabajó en muchas otras áreas de la ciencia y la cultura. Sin embargo, pocos conocen la bandera de Clorito, el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Para sus compañeros y en especial para el doctor Rojas, José María tiene en sus manos el legado de Clorito. No solo por su dedicación al estudio de cómo están constituidos y cómo actúan los venenos de serpientes y sus toxinas, sino por la forma en que incorporó la visión humanista a su trabajo. Yo creo que ahí se confabulan dos situaciones. Una es la parte humana de José María, que es una persona siempre muy preocupada por los problemas del país, particularmente el ofidismo, al igual que Clodomiro Picado, siempre fue una persona que entendía lo que podía sentir una persona que ha sido un mordido por una serpiente. Y obviamente también la parte de investigación de él hace que él se interese en ese tema, en entender cómo era que los venenos de serpientes actuaban a nivel local y cómo era que causaban el daño de los tejidos. Y eso creo que esas dos situaciones fueron las que hicieron que él se dedicara sobre todo a estudiar ese fenómeno, ese efecto de los venenos, y por el cual también inclusive ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Lasalle y en 1971 se graduó de bachiller de honor. Ingresó al año siguiente a la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo su licenciatura. En realidad, el interés que yo tenía al ingresar a la Universidad de Costa Rica era trabajar en investigación científica, en el área muy amplia biológica, biomédica. En ese tiempo, a principios de los años 70, la Facultad de Microbiología tenía un conglomerado de profesores de altísimo nivel académico, con una gran proyección en la investigación, y yo sentí que la Facultad de Microbiología era un nicho perfecto para cumplir ese sueño, de poder dedicarme a la investigación científica. Empezó como profesor realmente muy joven en la Universidad de Costa Rica, pero luego se le abrieron las puertas para viajar a Estados Unidos y obtener el doctorado en Ciencias Fisiológicas en la Universidad de Oklahoma. Bueno, mi investigación en el Instituto Clodomiro Picado se centra en dos grandes preguntas, diría yo, dos grandes temas. La primera es entender la composición química de los venenos de serpientes, y sobre todo entender cómo es que los venenos de serpientes producen los daños en el organismo que caracterizan a estas mordeduras de serpientes. Ello nos ha llevado, tanto a mí como a mis compañeros de investigación, porque la investigación es un producto colectivo, es un trabajo colectivo, a purificar una serie de toxinas de los venenos de serpientes, sobre todo el veneno de la serpiente terciopelo, a estudiar su estructura química y a estudiar cómo es que esas toxinas actúan en el organismo. Esa es, digamos, una gran línea de trabajo que me ha tenido ocupado durante varias décadas. La otra línea de investigación que lo mantiene ocupado es el desarrollo de tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad de los sueros contra las mordeduras de serpientes. Cuando apenas se iniciaba en la carrera, obtuvo la más importante distinción, el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado. Pero también lo galardonaron con el Premio Tuaz Conicid para Científicos Jóvenes y en 1997 el premio que confiere la Fundación Internacional para las Ciencias por los trabajos efectuados en el tema de los venenos de serpientes y de los antivenenos. El periódico La Nación le concedió el Premio Áncora de Ciencias 97-98 por sus esfuerzos y resultados en el estudio de los efectos locales del veneno de serpientes en Centroamérica, concretamente en la terciopelo. Una de sus grandes preocupaciones es trasladar sus conocimientos a otros sectores. Por eso periódicamente ofrece charlas a los profesores del sector salud para mejorar la atención de los pacientes y a los ciudadanos en general. Es miembro de la Sociedad Internacional de Toxicología y miembro del Consejo Editorial de la revista Toxicón, órgano oficial de la Sociedad Internacional de Toxinología. Tiene un extraordinario potencial de producir artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras, los cuales casi suman 200 en total. Pero también ha ocupado cargos como el de director del Programa de Estudios de Posgrado en Microbiología, Parasitología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica, y dirigió el Instituto Clodomiro Picado de 1988 a 1996. Actualmente coordina la División de Investigación del Instituto Clodomiro. Cuentan que es un verdadero maestro, que no se ha quedado solo en los laboratorios, ha dirigido a una cantidad impresionante de estudiantes en su tesis o trabajo final de graduación. Bueno, yo diría que la mayor satisfacción que yo he tenido en este tema ha sido la posibilidad de haber realizado mi sueño, de ser investigador científico en mi propio país, en Costa Rica, y de haber podido ubicarme en un grupo de trabajo con un grupo de compañeros excelentes en todo sentido, que me han permitido trabajar junto con ellos en algo que me encanta, como es la investigación científica. Pues es algo que tiene un impacto positivo para la calidad de vida de este país.